Y a todas las mamis al centro de la pista a bailar y gozar con las botas picudas Colectivo Oriente Clumes Y esto es una nueva producción de TJ Jack Ja 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 homie Tengo las botas picudas Me gustan tus botas picudas Tengo las botas picudas Me gustan tus botas picudas Tengo las botas picudas Me gustan tus botas picudas Tengo las botas picudas Tengo las botas picudas Tengo las botas picudas Tengo las botas picudas Me gustan tus botas picudas Tengo las botas picudas Me gustan tus botas picudas Tengo las botas picudas Me gustan tus botas picudas Tengo las botas picudas Tengo las botas picudas Tengo las botas picudas Me lea, me lea, me leo a mis mamis bien chulas Tengo las botas picudas Me gustan tus botas picudas Tengo las botas picudas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!